Se dio inicio a la toma de manifestaciones por el caso Aperdac, donde se investiga al presidente regional, Tito Chocano, Frankie Kwon y Wilfredo Sosa. El primero que arruinó su declaración fue uno de los denunciantes, el consejero regional, Román Carrillo. La citación ha sido hacia mi persona como en calidad de denunciante, para poder ver si es que me ratifico las denuncias. Y obviamente que lo que he realizado es la ratificación de las mismas, considerando que los informes o las pruebas en su determinado momento ya han sido enviados y hay carpetas fiscales, hay informes, hay tomos que se han encuadernado y ya están ahí en la fiscalía. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se van a seguir? Bueno, esto todavía va a durar entre el mes de noviembre y diciembre, porque son casi 20 personas que han sido citadas, unos en calidad de testigos, otros de denunciantes, otros de denunciados. Entonces hay diferentes fechas que se están tomando en cuenta, incluyendo al presidente regional que entiendo que le va a tocar en diciembre. El caso Apertac ha sido muy sonado, pues se habla de tráfico de terrenos que involucran al propio presidente regional de Itacna. En estos días también se ha conocido la postura de los candidatos al gobierno regional, donde al parecer indicaron la formalización de algunos terrenos que vienen siendo investigados. Simplemente haría que no se formalice ningún terreno, así es que a cumplir lo que está en regla, lo que está en la directiva, en las leyes, y se puede dar la formalización en los que están en un proceso de formalización. Pero en los casos donde hay denuncias de determinados casos de corrupción, como el caso de Apertac, Santa María, Villa Los Albaracinos, Caminos del Norte, que ya está en la fiscalía, dudo muchísimo que el próximo presidente se atreva a pretender formalizar, porque entiendo que va a haber ciertos consejeros que le van a decir que no, porque esos consejeros tienen que conocer cuáles son los temas. O sea, antes de adelantarse a una opinión, pues no son el tema. Yo creo que lo que tratan ellos es de ganar votos, ganar votos por todo lado, y bueno, es una campaña, es la presidencia regional. Pero si es que existiera este desconocimiento, yo les invitaría a que lea un poquito la ley orgánica de gobiernos regionales, donde es claro y preciso cuál es la función y competencia de un presidente regional y cuál es la de un consejero regional. Román Carrillo exhortó a los dos candidatos que disputan la segunda vuelta a no prometer cualquier cosa, solo por llegar a la presidencia. Yo no creo que los dos candidatos estén recogiendo, asumiendo la política del señor Chocano, que en campaña ofrecen donteria y media, yo pienso que los dos son más responsables. Señores candidatos no ofrezcan donteria y media como lo hizo el señor Chocano y como él dice que siempre lo ha hecho. Ofrecen cosas serias, reales, contundentes y que realmente se pueda cumplir más adelante.